Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial, el primero, que es sobre la introducción de CCTV más alarmas. Normalmente nosotros tenemos nuestro sistema de videovigilancia, ¿no verdad? Pero nosotros quisiéramos que nuestro sistema nos permita defendernos al momento en que tenemos un intruso o al momento que hay un evento y yo quiero activar unas alarmas. Y que me mande una notificación, ya sea al celular o a un correo electrónico. Actualmente los celulares, todo se está manejando a través de los equipos móviles. Entonces, nuestro sistema de CCTV, nosotros podemos añadirle, añadirle para que trabaje con una manera más eficiente e inteligente, sirena, strokebook, puedo hacer que se me prenda un foco de 110, puedo poner PIR, botón de emergencia, contacto magnético, etc. No en todos los grabadores puedo. En los grabadores económicos o los básicos no viene esta opción que son de alarmas. Por ende, podemos decir que alarmas lo podemos encontrar en los grabadores en gama media y en gama alta. El número de alarmas, está bien dicho, el número de contactos magnéticos, el número de cineras, va a depender del costo de que tenga el grabador. Mediante más costosos los grabadores es muy probable que tenga mayor número de alarmas. Entonces, hay dos términos que hay que tener claro, lo que es dispositivo de salida y dispositivo de entrada. Porque en la aplicación que voy a indicar, que es una introducción básica a esta, me van a hablar de dispositivos de salida y de entrada. De salida, tomemos en cuenta, son aquellos que intentan comunicarse o hacer ruido. En este caso, tenemos la sirena, el strobo, tenemos un foco, lo puedo encender de forma remota, puedo encender una luz, puedo también activar la sirena de forma remota. Dispositivos de entrada son aquellos que ingresan información al grabador. En este caso, tenemos un PIR, un botón de emergencia, tenemos un contacto magnético. Como las alarmas tradicionales, nosotros podemos añadir a nuestro grabador un botón de emergencia para que me suene uno, dos, dos sirenas, se me mueve un strobo, que es la luz, en el momento. Y este mensaje, lo puede ser llegado a través del celular del APPS o a través de un correo electrónico. Las falsas alarmas. Yo veo que es una de las debilidades que existe sobre todo en la noche, porque las cámaras yo le puedo dejar configurada para que si me detecta el movimiento, se me active la sirena, el strobo, etc. Esto funciona muy bien en el día, pero también me han escrito muchas personas al WhatsApp de diferentes países. El problema es que en la noche se encienden los infrarrojos. Nosotros no lo vemos, el ojo humano no lo puede precatar el infrarrojos, pero atrae a los insectos, insectos voladores. Entonces, cuando pase un insecto volador o un insecto, como le atrae el calor, lo que va a dar como resultado que se te active constantemente las alarmas. Entonces, se puede decir que tú puedes dejar full instalación de las alarmas, incluyendo los detectores de movimientos de las cámaras, pero en el día. En la noche, sería preferible que no lo estés activado. En los siguientes videos, voy a indicar cómo se puede configurar para que solamente trabaje en el día y en la noche no se active. Entonces, por eso es que se disminuyen mucho las alarmas con lo que son los PIR. Los PIR, como no tienen los LEDs, ellos lo único que hacen es la detección de movimiento. Significa que no va a atraer, en este caso, a los insectos voladores. Entonces, yo puedo colocar un PIR o puedo colocar un contacto magnético y encender la sirena, el estrobo, una luz. La aplicación que normalmente yo uso es la de la marca DAWA, GDMS Plus. Aquí me va a llegar, en la parte inferior tengo el menú, en mensaje, aquí es en mensaje, me van a llegar los diferentes tipos de notificaciones. En mensaje, me va a decir, detección de movimiento en la puerta de entrada. Esta es una cámara, como era en la madrugada, es probable que haya pasado un bicho seguro y me activó la alarma. Entonces, en la noche es preferible, lo que son cámaras, no déjalo activado. Y me va a llegar una notificación al celular, como que fuera un mensaje de WhatsApp. Hablemos así, para que sea más fácil, me va a llegar. Y yo lo puedo configurar, que cuando me llegue la información, puedo ver qué pasó, puedo ver en vivo o puedo enviar, que me envíe una foto. Tengo tres opciones para ver, eso lo vamos a ver en los siguientes videos. En la parte de dispositivo, por ejemplo, me indicaron que yo quiero desactivar las alarmas. Entonces, ¿en qué sentido? Que no me suene ni la sirena, ni el strobo, nada de lo que es de salida, ¿no verdad? Lo que es de salida. Entonces, yo puedo irme dentro de la APPS, donde dice dispositivo. Ya sabemos qué mensaje yo voy a recibir, lo que son las notificaciones. En dispositivo, salida de alarma, hago clic en salida de alarma y yo tengo aquí. Bien, automático significa que está activo, está activo el grabador, o sea, va a sonar las alarmas si alguien ingresa, detectó el movimiento, se abrió una puerta. Manual significa que yo puedo encender o apagar de forma remota la sirena. Por ejemplo, yo estoy lejano, fuera del local, ¿no verdad? Y yo necesito por ave motivo, veo en las cámaras algún sospechoso, o alguien que está pegado a la pared, o alguien quiere abrir la puerta corrediza. Yo puedo activar la sirena de forma remota o el foco. Y cerrar, con este yo digo, no se active. Por ejemplo, tengo una bodega, viene el jefe de bodega, quiere abrir la bodega. Yo sé que está con alarma y me dice, ingeniero Riva de Negra, quiero entrar a la bodega. Yo digo, está muy bien, voy a desactivar la alarma. Me voy a salida de alarma, le pongo cerrar, alarma 1. ¿Por qué? Porque en alarma 1 yo puedo tener añadido sirena, strobo, algunos dispositivos. El número de salida de alarma va a depender de la característica técnica del grabador. Son grabadores de gama alta, o sea, son más caros. Bueno, espero que sea claro esto. Espero hacer el día de hoy o los próximos días otros videos explicativos sobre cómo es la parte administrativa. Por lo menos en este video se comprendió cuáles son los dispositivos que puedo colocarlos, cómo puedo deshabilitar lo que es lo de salida. Saludos.